Voy a venir, voy a bailar Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amar y odian al destino en los justos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme De ti, ¿oíste? Fuerte ese aplauso para Nadia La Cachorra Ay, 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 qué bárbaro Cachorra May, Fátima López, la coreógrafa Saludo también a Rocío y a Natalia Las coreógrafas generales Antes que nada quiero invitar a todas las adolescentes a estudiar modelaje En Norita Rodríguez Academias Estudia etiqueta, comportamiento social, postura y todo lo demás Invitadísimas Ahora sí Qué bárbaro De todas, de todas, de todas las coreografías que vi Creo que esta es la más acertada Fátima López, una genia total Unos enlaces únicos, creación propia Los trucos, alzadas, bajadas Hubo al final un testradillero, pero valía la pena Ese doble, triple truco Mi nota la van a saber enseguida Emocionadísima con el baño Mire hacia aquí Nadia Ya que usted viene A este escenario Y ni siquiera Se toma la molestia de hacer una proyección Usted no puede venir Al escenario A hacer una proyección O una previa O llámese como quiera A mandar saludos por el cumpleaños de no sé quién Por lo único que falta Estamos todos locos ¿Qué es lo que es esto? O sea, me parece esa radio de 1990 Quiero enviar un saludo por el cumpleaños No 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 Todo un programa de show Por favor Show Baile Y bueno, ya que es Ya que usted es una cantante ¿Qué hizo ella? ¿Cantó? Un atentado al tímpano fue ese canto Dios mío ¿No te gustó la canción? A mí me encantó la canción Pero ¿cómo va a cantar si va a desafinar? Por favor Pongan un CD entonces Pupu, no puedo conseguir un CD René Consigan un CD No pongan No le hagan más cantar en vivo Por favor Yo te digo Milba para mí Que venga a cantar la hinchada La hinchada fina más Mira Qué bárbaro Pero puede llegar la hinchada Hasta una cuadra también Pero acá es el tema No escucho cuando gritan Bueno, Rino, vamos Mirále al Gordi como grita Casi le creí Bueno Pero qué bien que baila ¿Por qué no te dejas de joder? Bailá y no cantes más Así es que Bailó muy bien Nueve Nueve Milba de auto Me quedo con la frase de Milba Bailá y no cantes más ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo a una cantante? No, por favor Bueno Calificación del señor Melamed Por favor, adelante Buenas noches Celebro el coraje de mi compañera Milba Para enfrentar con sus conceptos A toda esta hinchada Y a la popularidad de la cachorra Hay que tener posición realmente Y con respecto y por respecto a Ingrid y a Ulises Que hablamos de la hinchada Es muy distinto Cuando la hinchada corea Y es muy diferente cuando la hinchada de Ulises Estridente Clama, grito pelado Hay una diferencia ahí Incluso en la hinchada Gritar estridentemente y corear ¿Verdad? Yo te sugeriría Cachorra Después voy a ir a la calificación Solamente sin hablar mucho del baile Que Que escuches Y que intentes cantar Un tema de Carly Simon En castellano Que se llama You're so vain Él es tan vanidoso Y que le cantes al muchacho Que presumió que le cantaste a él Con la ayuda de Quique Y la canción dice Hola, perdón ¿Qué tengo que ver yo? Y vos sugeriste Que ella le cantó a alguien Ni el otro, ni corto, ni perezoso Sí, él se sintió Te pido una cosa La CIA, el servicio secreto Me dijo que era para William Yo no tenía absolutamente nada que ver Ella dice que no Ah, William no era para vos Está fundido ¿Y sabes lo que dice Esa canción de Carly Simon? No, para, para, para Para, 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 para Cortame la música que dice la cachorra Que lo va a hacer en vivo ¿Qué? Bueno, vamos, vale, vale, vale Vos sabés que no es esta Pero la canción dice así La principal estrofa Sos tan vanidoso Que seguramente que crees Que esta canción es para vos Y no lo es Carly Simon Bueno, mi calificación Vos sabés que Vos sabés que no tengo el 10 9 de Raúl me la ves No tengo 18 más el secreto 9, 18 más el secreto Raúl, Raúl, encontrá tu 10 Por favor Vos sabés que no tengo ya No, no, esto es imposible Esto yo no puedo creer Esto crea, señores Esto, esto crea Bajo y prudencia Raúl pon a un 9 Porque no encontró el 10 Loco Esto es terrible Es lo que hay Es lo que hay Momentos, Raúl Me estás jodiendo Es lo que hay Es lo que hay Pero pedí prestado Si querés el 10 Ya puse un 9 Y la calificación es Bueno Inamovible Bueno Mirá que Norita baja calificaciones Norita cambia Norita cambia Pero bueno 18 más el secreto Tío Moreno adelante Por favor Buenas noches Voy a salir en defensa De mi amigo William Castillo Porque pertenece A nuestro programa A Tele Show Por su culpa Casanova Por su culpa Ha sido objeto De los vilipendios De este señor Esta noche ¿Por qué? Y porque usted lo metió En este baile Su servicio secreto No sirve para nada Perdón, el servicio secreto De Baila Conmigo Me ha informado esto No sirve para un carajo Su servicio secreto Acá me dice El servicio secreto Que hay imágenes Que en su momento Serán de velas Si hubo algo Hay o habrá Usted tendría que haber Cerrado el pico Porque para lo único Que sirvió Fue para que Melamed Lo mate a este pobre pendejo Que seguramente Que está caliente Y trae a esta otra loca No Claro Bueno Y ahora Con relación a la pareja Felicitarlos A ambos Realmente Yo Es la primera vez Que la veo en vivo A Nadia bailando No la había visto Solo por televisión Y evidentemente Lo que ella misma dijo Hace un tiempo atrás Cuando esto es Él se lo pregunta ¿Disfrutaste los años anteriores? Bueno Muy bien Total de 27 Calificación del señor Margello Irippi 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 ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué hacen? Mirá Agarra el micrófono Mirá Agarra el micrófono Un Dos Tres Hay que proyectar Ahí está Bien Buenas noches chicos Buenas noches Poncio Pilato ¿Cómo le va? Mike Mike te acaba de saludar No, no, no A vos ¿Cómo? A vos Vos haces los kilómetros Y después te lavas las manos ¿O no? ¡Sí! Un aplauso para Kike Casanova Yo le quiero decir De que es el servicio secreto De Baila conmigo Yo no tengo nada aquí Resabios de teleshow Bueno Resabios de teleshow Bueno Cachorra Cachorra querida Bueno Ya sabemos Que la verdad que Bailan muy bien los dos Cachorra Yo no voy a ser No te voy a calificar Por Por la Digamos Por la preya Ni nada de eso Te voy a calificar Por el baile ¿Eh? Así que Esta va a ser mi nota 9 de marzo Y vino Muy bien Un total de 36 Más el secreto Felicitaciones Felicitaciones para Nadia Portillo La cachorra Vamos a ver Cuál es el voto secreto De Norita Más adelante Y si van o no Al duelo Esta noche Voy a venir Voy a bailar